Se va a instalar en el Parque de las Naciones un camión que es un aula-taller móvil. Estas aulas-taller móvil ofrecen certificación a través del INER, Certificación Nacional de Formación Profesional. Nosotros lo hacemos a través de un centro de formación profesional. En este caso, lo que queremos es aprovechar esta fiesta tan característica de Oberá y de la provincia de Misiones para formar los recursos humanos y que a su vez estos recursos puedan tener una acreditación, una certificación de los conocimientos adquiridos. Y la verdad es que hay tres ofertas que vamos a poner a disposición, una de cocinero, una de pastelero y una de mozo, que vamos a poner a prueba esos aprendizajes durante el transcurso de la feria, de la fiesta. Le pedimos particularmente a todas las colectividades que inscriban a quienes después se van a desempeñar en la cocina, porque también se va a generar una rica experiencia, una sinergia entre los instructores que ya tenemos nosotros y los que vienen hace muchos años cocinando en las colectividades. Para todos los alumnos sin costo y nosotros también nos encargamos de proveer los insumos.